Han empezado a jugar en la misa tío Es que no dicen nada, empiezan a jugar Se creen Ah, aquí van Venga Dale, pregúntame otro día Creo que tiene potencial y competir con la Cruz de Departamento de Malgui Bueno, no sé, no me importa, no lo leí bien Cállese, garote, a la próxima Gerao, Baldo Dale En fin Dale, el personaje más sexy en el juego contra Sonic Gerao, este mazo se lo tiene que saber al debil Si Uff, pero a ver, a ver Porque Bardo también es un hombre muy inteligente Que sabe usar su vaina interesantemente Uff, se lo come entero Desayuno Que galantear Muy galanteo Ajá Con Baquel Lo patea Con Baquel Ajá, le patea en el martillo Le dice Menuda No, 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 el marcador está bueno Es que han empezado sin avisar y aquí no nos enteramos No puede ser que nos hagan esto, de verdad Díganle Si 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 le pega su ritmo ragatanga Gerao lleva un par de huevos haciendo su vaina que se le pega la gana él le dice no, 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 este es mi juego ok este es mi casa, este es mi juego me lo deja se comió el erizo eso era inevitable pobre Sonic, su propio tipo, erizo y se lo come otro erizo ahí, trágico el primo de Sonic ahí está ahora, afuera de pocos el cosa ya animando a un Sonic me por supuesto era Sonic me en el más 4, tiene que animar a sus compatriotas madre mía, no, por favor el mantillo le dice MALTILLON puede remontar con la opción mayor este es el vaker va a matar le pegó la pata en la cara se pone unos perros está muerto eso es la gente eso es su vaina te desafío a ti y a tu crew a una batalla de dominada una batalla de dominó vamos a hacer dominó alicante vamos a echar un turno de esos un bracket al lado vamos a coger 6 mesas de dominó y vamos a ponerlo 3 viejos 4 doble litro de refresco un pal de cerveza y una mesa de dominó y ese será el torneo bueno, a ver ahí ahora si Bardo se queda con el Dede va a seguir con con Dede a ver no confía en su vaina a mi me suena que Bardo ya ha ganado anteriormente en otro juego en el M4 aquí están diciendo de la chacleta de Sonic la que se come también de todas maneras si Gerao le ha dado más duro a Sonic que Bardo si Bardo lo acaba de recoger a Sonic y a Terry básicamente pero no te creas a Sonic si te lo ha jugado pero no te creas que es un personaje así que he recogido ahora si si un psicodadito un poco la verdad claro pues lo tiene bien porque ahorita lo sacó en la partida anterior pero ahora parece que no está confiado no tiene la confianza para ser hombre ahí se lo come si si definitivamente y está dando resultado porque Dede es un personaje así pesado un personaje con masa con músculo eso no es tu combo en ese momento no era tu combo pero pega si 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 Gerao no reacciona a tiempo traes un picador de esquivarlo a la base ahí están los dos takes por como 10 segundos parece que cago en bolseta y al barro que está tomando la filo las mágicas ahora en mi descanso de partida y parece que ha envenenado a Gerao también y la pela se tomó la pela ahí él esto es enorme para esta partida y Gerao se nos hacemos en agastajes bajísimos Gerao con dos vidas de desventaja eso es terrible si ahí por más chancar que pegue está complicado cortar un gol como lo de la idea será este un best of five para el que verá a game 5 imposible si porque Gerao ha estado este torneo todos los jugadores de fuera han estado fuertes y miran aquí duro a nuestra región de pros pero nada me encanta la región de palos y va atrás ajá, ciertamente a ver a ver Daunberg, Q y Fer, wow muy pesado si Dvd no va a matar todavía claro, muy pesado ahí contra los gols de Ivana en el legend pero buena suerte y le pegan y le pegan con una hitbox rara ahí todo calculado siempre porque ha soltado el borde ahí creo que quería hacerle creo que quería soltarse y dale con otro ya mío que sé mío pregúntale a Gerao ahora vengo, voy a preguntarle dale, me compro un agua Gerao, que has hecho? por qué? por qué Gerao? pregunta a ver no sé por qué no habrá hecho uno a ver, la bestia está abandonada que también hay que hacer eso es muy importante alguien dice odio los Dittos por favor no, bueno loco parece que no va a haber Dittos de movimiento se ha visto muy chulo que va a dar esta partida madre mía Gerao eres de mi padre ok te han dicho hello que lo va a entrevistar muy tarde en la partida pero esto es muy chulo como pudiste esto es toco chulo esto es para ganar el fan está bien pero se ha eliminado pero no estamos con el stream completo socio estamos con una cosita no no vamos a ver el Sonic SF Smash le ha funcionado un par de veces y relativamente no tiene riesgo así que lo puede hacer si se le pega la gana y de verdad que tú me vas a decir uy no sé creo que no llegaba pero ahorita hace como Nes que solo decide ah me dieron mejor me quedo aquí estoy dado pero madre mía no hay punto medio no son close o te reviento o te revientas exacto no se me ocurre alguno que le he quedado creado hay que decirlo todo este matchup es muy muy complicado si pero aquí Bando lo esta manejando a ver le puedes campear un juego con el gordo le puedes campear un poquito con el gordo pero no lo compran osea el de Edenia no puede entrar tiene que hacerlo todo a base de leídas y de condicionar a al boletino el de Edenia no tiene que entrar tiene que esperar a que de la ventre que de la ventre que ha sido esa eso fue ahi el diri diri tirando fuerza le dice el salto del lecho porque esta tiene que salir a la luz esa esa clara por la importancia del ser por la importancia del ser el espiritu de todo que es esto parece jigglypuff ha sido muy buena opción esa ahi ahi tenia un eso es el 80 eso si que ha sido tu le dice a sonic me importa a pesar del 0 tu de el bardo esta remontando la partida como si no hubiera pasado nada le da igual no no solo la esta remontando la esta ganando ahora mismo si la tiene que remontar seria ganado a ver si lo logra ahi esta ese es que de verdad cuando tarde de ahí abajo no tiene mucho problema ya tiene miedo de no hacer recover pero duran un monton esta tag si si ddd tu puedes ver es que bardo ya tiene miedo a recover tarde asi por eso ahora en el ultimo stoxx se volvio de una B mira mucho el down B no es un poco york si no pero en verdad es relativamente bueno tiene super armor asi asi que puede hacerse por lo menos creo que ahorita bardo solo es un rojo esta modo diablo sim cosa la de lo pobre situación es que el detshake no lo castiga bien osea si pega mucho es un y no lo deberia hacer es un mixo esa es la mentalidad yo me he fijado en la cara del barro esta garao este bueno que esta garao buen cross up con el bakker garao aqui le dice nada garao que tengo martillo sonic no tiene martillo deberían darle un martillo a Sonic ¡Eso es el BAKER! ¡No mata! Porque él es un personaje muy gordo y se llega apenas al bordo Al joven ataque otra vez ¡Ah! ¡Eso es! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Una gente con mucho miedo Que hace una mata... ¡Es el martillo! ¡No el gordo! Exacto, lo martilla a él directamente Buena influencia sobrevive Pero el personaje que lo matara seguramente El bardo que es muy bueno limpearlo eh con el dedo No sirve mucho el dedo de limpiar porque prefieren estar ahí entrando con el gordo a él Es que también tiene muy buen hecho para el personaje Sí, para poder encartear a Sonic ¡Ahí está! ¡Ahí le pegó! Quería hacerle el BAKER Pero salió antes de... Es que es la cosa El personaje Consiste todo el rato Se lo ha ganado Se lo ha ganado El dedo consiste todo el rato en Wispani más básicamente Te condiciona con los saltos con el gordo y si te impacientas pues al final pasa de eso El maestro lo hacía un montón Saltaba frente al rival y el otro se quedaba así y lo mataba con BAKER Es que es la cosa Y ponen un montón Desde cuando está saltando Sí, sí Están hablando de hacer el ROM ni siquiera para él A ver, a ver OPER Negando el muelle de Sonic Y se lo caga temprano Y le tira a Fer Así es que va ETE Le dice Ahora que tú haces Que tú haces honestamente No hay punish Get out con muchísimo miedo El F es más fuerte en el Wispani No quiero No quiero Me quedo aquí Me quedo guindando Aquí estoy tranquilo Deja un 5 minutos más mami Que el colegio empieza a las 9 Tradeo mi segundo Bueno eso lo hacía madre mía Se comió la estrellita en el martillo Y ahí el dash attack 51 ya con 3 hits Madre mía que Madre de todos vosotros Madre de todos vosotros Madre de todos vosotros Si Que ahora no va a consentir Ni que le vuelva a hacer lo de antes eh Es que No lo va a consentir No lo va a consentir No lo va a consentir Buenísima Bardo No lo va a consentir porque se va a matar de tanto Exacto No, no me tienes que matar Lo hago yo Ala, la luz se ha caído Segurada se ha arreglado Uy, ese va a caer Uy, ese va a caer Uy, ese va a caer Se va a caer Cada que le mete el knife Pinta super alto Y... Pese a caer todo A ver, a ver A ver Este... Down B Y que ahora que nos muestra el top Un cubo Fue ahora Ya que ni nada El knife ese Que venía para arriba eh Si, si Justo de abrazo Es que a ver De que ahora Estos son los perros del bar No es que No es que Está ganando por muchas parísimas O sea Está... Está haciendo partida Mejor de paladas Pero Bardo está capitalizando En los palos Que está teniendo De Down Que no se está repitiendo Bueno, a lo largo de todo El Z está aflando igual Y claro Al final Un front down Claro, exacto Exacto Bardo va a... Descarga completa Le dice Y Gerao tiene miedo A hacer el punis Tu ves muchas veces Muchas veces Cuando no somos... Uy Uy Todo planeado Todo planeado En el principio En el escenario Salvandole el culo a Gerao Vamos a ver Como me voy a echar esto A la cadena de Bakers No Empieza El modo Dios De Sony Y se nota que Gerao Le tiene un miedo A hacer el punis a Bardo A veces Pero eso A ver si regana su valentía Uy Ese vaquer De Bardo Ya lo está... Ya está pescando Ya está tirando en la suela A ver si conecta ese vaquer Lo tiene condicionado A que evite... Si, 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 si A Bardo le encanta... O sea... Bardo está jugando ahora mismo a eso OOOOLA ROLL Que bueno Esa es... Rolea... No me importa Te pego igualito A Bardo le encanta el pescado azul Y... 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 Y...